Bueno, pues muy buenas tardes, como dirían por allí arriba, Arrasaldeó, buenas tardes para mis colegas Vasco, muy buenas tardes, bienvenidos a Palma del Río, bienvenidos al Pandero, bienvenidos a una nueva jornada de la División de Honor Plata Masculina. Hoy se presenta en Palma del Río el equipo de Hugo Xavier Sánchez con una cosita muy clara, repetir el resultado de la ida, esos 6 goles arriba con ese 28-22 que tuvieron en Sarau para salir de ahí porque tienen 15 puntitos, decimocuarto clasificado de la categoría de la más apretada de los últimos años y quieren salir de ahí abajo porque llevan una jornada jugando extremadamente bien. El equipo de Amena Barzarao que se presenta con Ander Atorrazagastis, Alberto Aguirre Zabalaga, Miquel Martínez, Oigan Valenciaga, Márquez Laizpitarte, Miquel Iraeta, Íñigo Echane, Chabal Olaizona, Urzio Tegui, Miquel Beristain, Josu Atorrazagastis, Miquel Amibli Vía, Ander Ballesteros, Eneko Goenaga, Joaquín Jiménez, Yori Manterola, Harit Echeverría, Paulo Ostolasa y Borja Hidalgo. El equipo vasco que se presenta en este partido frente a los hombres de Víctor Montesino, el Ard Naranja de Palma del Río que formarán con Ignacia Mellas, Nacho del Castillo, Alberto Ruiz, Raúl Morales, Alfonso López, Jesús Morales, Carlos González, Salva Santos, Sergio Antunes, Eloy Cruz, Ángel Povedano, Edwin Brito, Julio Morgado, Diego Reyes y Adrián Sala. Ahí vemos como se asalta el equipo vasco con su clásica equipación, negra y blanca en la menada al salado, que como decíamos se presenta décimo cuarto clasificado, 15 puntos, 6 victorias, 3 empates, 12 derrotas, 562 goles a favor, 577 en contra, por contra el conjunto local, octavo clasificado, 20 puntos, 9 victorias, 2 empates, 10 derrotas, 535 goles a favor, 544 en contra. Los colegiados del encuentro quienense del Comité Territorial de Árbitros de Andalucía, el partido fijado a las 18.00 horas de la tarde, todo a punto ya para comenzar el partidazo de la jornada de la División de Honor Plata Masculina. Ahí vemos ya como se presentan ambos jugadores con los árbitros al centro de la pista, el pabellón municipal, el pandero, que poquito a poco va presentando mucho ambiente en la grana, recordamos partido de ida, 28 a 22 favorable a la menada al salado, desde aquí seguro que nos está viendo mi amigo el entrenador, es entrenador de la menada al salado, Aitor. Tendrías que estar aquí también amigo, un grande del balonmano, un tío que sabe mucho, un tío que si vemos hoy a menada al salado, como pone en su sudadera el salado, el cubayola, es gracias a él, gracias Aitor, desde aquí te mandamos un abrazo amigo, esperemos que todo tanto los de Zarau como cualquiera que esté conectado al canal de la Federación Andaluzia de Balonmanos disfrutemos del partido, que gane el mejor, dos puntos en juego, dos puntos importantísimos en esta igualada División de Honor Plata. Últimas indicaciones tanto de Hugo Xavier como de Víctor, vamos a ver dónde se van los colegiados, vamos a ver que primero el equipo que ponga la primera bola en juego, partido programado a las 6 de la tarde, Partidazo de la jornada, veo que sale Paulo Ostolaza en portería, veo también a Harry Echeverría, veo a Joki Jiménez, Miquel Martínez, Eneco Buenaga, y creo que me falta uno, Miquel a mi libia, y oiga Valenciaga, el equipo titular de la MENA Barzarao, por parte del conjunto parmeño veo Ignacia Mey, a Jesús Morales, a Ángel Povedano, veo a Diego Reyes, Nacho del Castillo, Alberto Ruiz y Eloy Cruz. Bienvenidos al canal de la Federación Andalucía de Bambol en los manos, bienvenidos a la División de Honor Plata, el primer balón para Eneco, ahí lo vemos en la línea divisoria, el primero que va a poner la pelota en juego, el conjunto vasco, como decíamos clásica, la equipación, José Antonio Huerta y Antonio Javier García que hacen sonar el silbato, primera bola en juego, primera bola para el equipo blanco, el centro playmaker, Haritz de Severría, lateral derecho, Miquel a mi libia, en la izquierda, Joki Jiménez, ya juega la primera línea variante, Nacho del Castillo que sube arriba, una 5-1 de defensa para la de Víctor Montesino, ojo que viene fuerte, se va a levantar Miquel, balón hacia atrás, está dentro, 6 metros, al palo, que bien lo hicieron ahora, el rechace nuevamente para MENA Barzarao dentro, balón de la MENA Barzarao, que recoge el rechace, Eneco Buenaga que hace el primero de la tarde, 40 segundos en el pabello municipal, el pandero, se pone por delante la MENA Barzarao, ahora es Diego Reyes el que coge el centro, la manija del conjunto palmeño, Eloy Kruper, muta posición, aparece Nacho del Castillo a apoyar, se vuelve a su posición, Eloy que viene, amplio lanza, primera intervención de Paulo, pero dice el colegiado que hay golpe franco, bola la línea discontinua, la bola que sigue siendo azul del conjunto palmeño, Diego Reyes, Alberto Ruiz, aparece Diego, apoyo a Diego, dentro lanzamiento, el apoyo del chileno Diego Reyes, quiere sorprender en contra con el conjunto local, el conjunto visitante, pero no puede, 1-22 de tiempo, empate a uno, y ya llegan los cambios, vuelve nuevamente Harris, y se llevaría al centro, el playmaker, gorsal 93, el que va a poner orden, y marcar jugada, para el conjunto de Amenábar, es Harit, parece que se abre Mikel, Harit que entra con todo, va a haber golpe franco correcto, lo intentó, y parece encontrar un hueco entre 2 y 3, pero no pudo, golpe franco nuevamente, se quiere meter para adentro, Mikel, bola hacia atrás, entra solo para adentro, gol de Harit, amplió, Mikel, balón para Harit, que ahora si le salió, no había defensor, y para adentro, 1-2, Amenábar, Sarau lo dicho, en esta división, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y ese 28-2, a 22 que marcaba, el electrónico de Sarau, ojo, contraataque, recupera la pelota, se planta al 6 metros, la primera de Ignacy, primera parada de Ignacy, Mella, al lanzamiento de Neko Goenaga, pero, que pide disculpas a sus compañeros, lo comprensible, se podía haber frenado, pero, ese ansia de meter, gol de Neko, para abrir más brecha todavía, no lo pudo controlar, aún así, 1-2, balón para ponerse, 2 arriba, nuevamente Harit, Mikel, Harit, viene en el apoyo, Mikel a Milibia, ahí va Mikel, que finta se quiere meter para adentro, bola para Mikel, para adentro, le dobló el balón, nuevamente, para Jari Echeverría, 1-3, más 2, Amen, avanzado en el pandero, si solamente llevamos 3 minutos, nos quedan 57, juega el conjunto local, se quiere meter, Eloy para adentro, buena defensa, se felicitan los dos, llegó la ayuda, de Joaquín Jiménez, golpe franco favorable, el conjunto vasco, Diego Reyes, que manda jugada, Eloy Cruz, Diego, amplía para Alberto Ruiz, viene fuerte Eloy, se quiere meter para adentro, vaya pase ahora de Alberto, para Julio Morgado, 7 metros, no pudo, con el pivote de Lora, Julio Morgado García, primera amonestación también, para Ander, a Torra Zagasti, primera amonestación del partido, para el defensor vasco, para el defensor vasco, 1 a 3, al lanzamiento de 7 metros, Jesús Morales, para adentro, gol de Jesús Morales, desde su distancia, 2 a 3, en el 3, 49 de la primera, aún así, la ventaja en el marcador, siempre el guarismo favorable, al conjunto que viste de blanco, ahora mismo, sin ninguna incidencia, para José Antonio Huerta, y Antonio Javier García, los andaluces, primera temporada, en la división de honor, plata masculina, ojo, que bien se quería meter para adentro, Joking no puede, golpe franco, ya se vuelve a poner, la pelota en juego, uy que bien, ahora se descuenta la defensa, adentro, Miquel Amibilibia, para adentro, quiere correr el conjunto palmeño, balón para Nacho del Castillo, está ese saque, rápido, pero ya llega el balance defensivo, de Amená Barzarao, 2 a 4, mandan Palma del Río, atacan los de azul, Eloy Cruz, Alberto Ruiz, Diego Reyes, que finta que se levanta, otra vez año, además ese balón toca a techo, puerta, balón indica al colegiado, puerta, sigue corriendo Amená Barzarao, Joking, 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 era gol a 7 metros, porque lo estaban defendiendo adentro, bolazo, ahora de Joking Jiménez, 2 a 5, más 3, 3 arriba, sale como una moto, el conjunto de Hugo Xavier Sánchez, la bola para los palmeños, Eloy Cruz, Diego Reyes, el chileno nuevamente que pide el centro, Alberto Ruiz, Diego, balón, en la primera línea, de Palma del Río, juega la pelota, se quiere meter para adentro Alberto, aplaude todo, banquillo vasco, en esa defensa nuevamente de Ander, perdón, de Joking Jiménez, Alberto, le dicen los colegiados que continúa el juego, se levanta Eloy Cruz, bola para Julio Morgado, defienden por delante, a punto de recuperar la pelota, tarjeta amarilla para Joking Jiménez, y se ha podido hacer mucho daño en el dedo Julio Morgado, en la hora de la lucha por la pelota, en el rechace, ya pone el pivote loreño, de la hora del Río, el balón es movimiento, 2 a 5, 6 minutos, 3 arriba, el Amená Barzanao, Diego Reyes, pasos, pasos de Diego Reyes, ojo, que quería sacar y amagaba a Paulo, con sacarle el contragolpe, se para, le aplauden los uños, va a jugar en el estático, Amená Barzanao, que puede poner renta de 4 goles arriba, se va a levantar Joking Bola, a los 6 metros, se tiene que parar el tiempo, 2 minutos por un contacto en la cara, a Ander, a Torra Zagasti, 2 minutos para Jesús Morales, ojo, que se ha quedado tendido Ander, en el 40 por 20, reclaman las asistencias, obviamente, tienen que entrar, y recordamos la norma, si entra la asistencia, y hay sanción disciplinaria, no, está la norma de los 3 ataques, ahí se le ve, parece que está mirando el pómulo, la ceja, yo es que en estas jugadas no, no me gusta, ahí hace el zoom, pero parece que ya se levanta, el bravo, pivote, desharao, parece que se levanta, ahí, le da la mano al banquillo palmeño, fair play, ese es nuestro deporte, pero, se va al banco, hay cambio, no, podría entrar en el siguiente ataque, ya que hubo sanción disciplinaria, pero, Ander a Torra Zagasti, se va al banco, entra en cancha, ahora nuevamente, Harry de Echeverría, en el lateral derecho, permuta posición, con Miquel, a Milibia, en el centro, ahí va Miquel, de Miquel a Miquel, que ahora defienden por delante, pierde la pelota, el amenaba al sarao, a Ignacia Mella, que amagaba con sacar el contraataque, seguimos 2-5, 6-42 de tiempo, que era ahora Diego Reyes, que pasa, o que pide, que pide un poquito de tiempo, tienen un jugador excluido, y van a atacar todo lo largo posible, ya llegan los cambios, vacía portería, para que entre Julio Morgado, en la zona de pivote, y atacar con los mismos, con 6 de campo, juega, nuevamente, ahora ha entrado en cancha, Jesús Morales, Alberto, bola para Julio, le defienden hasta 3, están dentro, correcto, no pueden con él, los 3 jugadores, estaban dentro de 6 metros, no hay protesta, y además, tarjeta amarilla, para Josu, a Torra Zagasti, creo que es la tercera, ya, para Mená Barzadao, 2 a 5, delante de los 7 metros, Paulo, Jesús Morales, para adentro, gol de Jesús Morales, nuevamente, el segundo desde esa distancia, reduce diferencia, la de Palma del Río, 3, 5, 7, 44, de tiempo, le toca atacar a Mená Barzadao, sabe que tiene uno más, y quiere encontrar rápidamente el hueco, y lo tiene, se deja ahora el balón atrás, a punto de recuperar la pelota, Ángel Povedano, pero está solo, está solo en 6 metros, va a salir nada para Ignacy, parada de Ignacy Ameya, en ese intento de vaselina, de Joaquín Jiménez, y le da la opción a su equipo, el meta catalán, de ponerse a uno, para eso, el Arz de Palma del Río, con su nueva denominación, Arz Naranja, Arz de Palma del Río, que debe de anotar en este ataque, siguen descontando los segundos, ahora nuevamente, entra en cancha Ignacy Ameya, recuperan al jugador excluido, Julio Morgado, Raúl Molares, Diego Reyes, Alberto Ruiz, que viene amplio, ahí va Alberto, bola para Jesús Morales, se la deja atrás Jesús, que entra en 6 metros, fuera, pero hay golpes franco, indican los colegiados, en esa falta, de Miquel a Milibia, y el balón favorable, Arz de Palma del Río, Julio Morgado, que ya la pone desde los 9 metros, Jesús Morales, Alberto Ruiz, que coge el centro, apoyo de pivote de Julio, Diego Reyes, para adentro, gol de Diego Reyes, nuevamente, en apoyo, 4-5, y esto se reduce al mínimo, ojo que veo a Bota, a punto de recuperar la pelota, casi le sale la jugada, de engaño a Miquel, golpe franco, golpe franco, golpe franco favorable, que ya lo pone Necco, desde la posición de pivote, Haritz, que coge nuevamente el centro, Miquel, Haritz, bola para Jokin, la primera línea, de la mena, Barzarao, un Jokin, que cambia la dirección de juego, en cara, se va Jokin para adentro, bola de estremo, 1-2-3, pasito, la paró Ignacia Meya, el lanzamiento de Ollans, Valenciaga, rápidamente Ollans, se va el cambio, ahora le toca a la arte Palma del Río, que juega para el empate a 5, aparece fuerte Diego, Reyes, bola para Alberto Julio, 7 metros, de lo defienden, dentro siempre, ahí se lo indica, Paulo, Ostolasa, que le reconoce al árbitro, es 7 metros, pero yo me voy a la línea de cambio, y voy a intentar que mi compañero, sea el que para el 7 metros, ahí va el Ander Ballestero, ahí va el Ander al lanzamiento, ¡paró! ¡lo cantábamos! La primera que tuvo, la sacó con su mano izquierda, Ander Ballestero, 100% de efectividad, 1-1-7 metros, es lo que decíamos, en esa dinámica, el portero, si no lo está viendo, vaya mi compañero, grande Ander, sacó el 7 metros, 4-5, puede ponerse nuevamente a 2, Amená Barzarao, quería robar la pelota, no sale a la primera, va a jugar a la segunda, Mikel, Aritz, ¡uy que bien ahora para Yosu dentro! Le cambió el nombre, le cambió el nombre a Joaquin, no es Yosu, Joaquin, Joaquin, Jiménez, que hace el 4-6, 11 minutos, lo decíamos al principio, la presentación del partido, lleva una racha, Amená Barzarao, que está jugando muy bien, aunque no le acompañen los resultados, un equipo siempre guerrero, y más cuando llena su pabellón, como moviliza Mená Barzarao, cada vez que juega en casa, es Diego Reyes, perdón, era Deloicruz, Alberto, Diego, bola para Nacho del Castillo, se lo sale de cámara, tienes que apoyar, Alberto Ruiz, Diego Reyes, pues se va a levantar, golpe franco, la falta es fuera, la falta es fuera, y golpe franco, favor, hablamos de Víctor Montesino, se miran los colegiados, los jienenses, advertencia de pasivo, un pase, el segundo, Diego Reyes dentro, en apoyo, Diego Reyes se hunde la defensa, en el tercer pase, 5-6, se vuelve a poner a uno, el conjunto palmeño, por el otro lado, por favor, hay golpe franco, Eneco, 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 ya se sienta el público, esta que han salido en cámara, quién sino, mi madre, mis hermanas que hoy están aquí, me han hecho la diferencia, para que no se cruce por la otra cámara del marcador, le dejara una persona de tercera, que pase, como debe de ser, ojo que se va para adentro, a Lanza Ignacio, la mete adentro, Miquel, lanzamiento de Miquel a Milibia, la intuyó, Ignacio Asmeña, pero la metió para adentro, como dicen, esos también valen, 5-7, sigue 2 arriba, menos a Barça, o el conjunto de Hugo Xavier Sánchez, que no hace nada más que dar huertas, por la zona técnica, su equipo va arriba, pero, ha tenido renta de hasta 3 goles, y posesión para 4 arriba, Alberto Ruiz, Eloy Cruz, que se va a levantar, Eloy, no vale, apoyó, y golpe franco, y falta, no vale el gol, porque apoyó antes de lanzar, recordamos, ciclo solamente, un ciclo de 3 pasos, Eloy Cruz, viene, bota la pelota, Diego Reyes, bola hacia atrás, para Alberto, que viene amplio, Julio Morgado, mira, está adentro, está adentro, está adentro, 7 metros y 2 minutos, no puede con él, Joshua Torrasagasti, no puede con él, balón que mete, a 6 metros, balón que Julio hace mucho daño, cuando nos llega un mensaje, un whatsapp de Aitor, Aitor Ubiarte, me acabo de conectar, un saludo a todos los palmeños, ojalá que nos salvemos los dos, yo lo firmo, gran tipo Aitor, yo lo firmo, que nos salvemos los dos, los dos equipos, que se salven, 6-7, reduce diferencias nuevamente, el as de Palma del Río, que subía de Cáspeso, esos 7 metros provocados por Julio Morgado, está mucho más cómodo, el amená Barça, o en el juego de combinativo, pero, el as de Palma del Río, tiene un titán, que se llama Julio Morgado García, y está sacando mucho rendimiento, Haritz, apoyo de pivote con Eneko, Joaquín, Haritz de nuevo, balón al extremo, por el corto dentro, el primer balón que le llega a Miquel Martín, al extremo derecho, el primero que acaba la portería de 2 por 3 metros, 2 arriba, 6-8, 14 minutos 05, de la primera mitad, también, esto ya es una tradición, las hermanas, López Jiménez, por cierto, las dos renovadas del Rincón, Fertilidad, Soledad y Esperanza, que nos están siguiendo desde Holanda, donde mañana a las 4, estoy seguro, que van a levantar la eliminatoria, ojo bola para Nacho del Castillo, tiene que sortarla, en esa defensa de Miquel, como decíamos, mañana a las 4, tenemos todos los andaluces, una cita con la historia, una cita con el Rincón, Fertilidad de Mádaga, buscan las semifinales, de la IHF Challenge Cup, el año pasado, se quedaron en cuarto, y aquí el que os habla, está seguro de que remonta, mientras tanto, gol delante de Parma de Río, 7-8, se vuelve a poner a 1, nuevamente, el centro que dice, Miquel, a mi libia, que ahora mando yo, en la derecha, para Jari Echeverría, viene Miquel, Martínez, en el apoyo de los extremos, también hoy en Valenciaga, juego combinativo, de Amenao Barzaló, quiere encontrar el hueco, en la defensa, Jockey, lo echan para atrás, al lanzamiento, ojo, que la para Ignacio Emella, tenía 1 menos, todavía por exclusión, Amenao Barzaló, ya ha hecho el cambio de portero, va a defender ahora, con 1 menos, va a atacar el ar de Parma, del Río con 1 más, 7-8, la bola más importante, para los palmeños, para poner el empate, que desde el 0 a 0, negativo, 15-37 de tiempo, la pelota del ar de Parma, del Río, que circula prácticamente, por los 15 metros, Alberto, bola para Eloy, Jesús Morales, que viene a ampliar, o Eloy, es cruz, Alberto en el 1 contra 1, se quiere meter para adentro, Diego Reyes, buena defensa, con un hombre menos, de la Amenao Barzaló, advertencia de pasivo, un pase, el segundo para Julio, defienden por delante, pero hay golpe franco, por favor, que alguno pierda un tiempo muerto, que me esté quedando sin aire, 7-8, Diego Reyes, que bota la pelota, Diego que bota, se quiere meter para adentro, balón atrás, el pasivo, pasivo directo, le quedaba todavía un pase, ojo la salida, en contraataque, 1-2-3 pasitos, indica el colegiado, que hay golpe franco, en esa defensa, de Eloy Cruz, jugando en eco, Goenaga salía, en contraataque, ojo que se para el tiempo, por las protestas, Víctor Montesino, preparador, lo que se lleva, las primeras amarillas, de los banquillos, ahí recordamos, que siempre es la sanción, disciplinaria, se va subiendo, no hay luego, tres exclusiones, dos minutos, sino que sería amarilla, en dos minutos, y roja en cualquier caso, primera amonestación, para Víctor Montesino, viene ahí, en el apoyo, de Pivote Neco, Goenaga, aparece fuerte, nuevamente, Miquel a Milibia, balón para Miquel, quiere pintar para adentro, Miquel lo está agarrando, de lo cual golejado, dejan continuar, segundo pase, el tercero, estar en advertencia de pasivo, que es jugador de engaño, dentro, Miquel a Milibia, amagaba con pasar el balón, pero al final, encontró pasillo, y para adentro, 7-9, se podría haber empatado el partido, pero dijo Miquel que no, que estira la renta un poquito más, 7-9, 17-0, 7 de la primera, y si lo pedíamos, ahí lo tenemos, primer tiempo muerto, del partido, primer tiempo muerto, que solicita, Víctor Montesino, 17-0, 9 de la primera mitad, Arde Palma, de Río 7, amená, el partido, será un 9, un partido, nodinám, fim, igual, por la otra mitad, el partido, el partido, le dije, Se termina el tiempo muerto en el municipal El Pandero. La primera tarjeta del tiempo que le ha tenido que tirar Víctor. Porque no le cuadraba, no le conseguía comer terreno a una mena. Para Barzarao, que en estos primeros 17 minutos, 9 segundos de la primera mitad, está mejor plantado en el terreno de juego. Ya se vuelve a poner balón en marcha, 7 a 9, 17, 12 de tiempo. Ahora mismo estamos a control y el embarcado que se ve un poquito flojo, pero... Espera cuando pase la tarde, ya se verá con toda la luminosidad pertinente. Eloy Cruz que se frena, Diego Reyes, Alberto, Diego nuevamente. Alberto, cambia la dirección de juego, Diego Reyes, la paró, pero hay 7 metros. Le había parado el Pablo, o esto lo hace, pero... Indican los colegiados, lanzamiento de 7 metros para la naranja de Palma del Río. Diego Reyes al lanzamiento, amaga uno, ahí va Diego, la paró. El rechace para Nacho del Castillo, dentro. La había parado Pablo. Nacho del Castillo que estuvo mal, o llegó antes que su defensor, cogió el rechace y lo acaba de meter para adentro. Ocho, nueve, nuevamente a uno. Es lo más cerca que ha estado el conjunto palmeño. Recordamos que Amená, Barcelona, ha tenido hasta casi cuatro gols. Tres goles, y vamos, sesión de balón. Ha entrado en cancha Mikel Iraeta en el lateral izquierdo. Ahora es Chabat, ola y sola, dorsal 15 que coge el centro. Chabat, se quiere meter para adentro Mikel. Balón, la parada de Ignacy. O esa bola que la saca al lanzamiento de Iñigo Chane. Perdón, el 24 es de Eneco Goenaga. Y creo que es segunda bola, segunda bola que tiene el Aznaranja de Palma del Río para poner la igualada. Va a seguir mordiendo en defensa el equipo de Hugo Xavier Sánchez. Ha tenido, ha tenido esa opción de ampliar hasta tres, pero puede empatar la pelota desde el partido. Se quiere meter para adentro, no podía Eloy Cruz. Golpe, Franco de nuevo. Partido muy táctico. Recordamos ahora mismo, 28-22 el de ida. Luego el gol a verás en una liga tan igualada. Puede marcar la diferencia Diego Reyes. Otra intervención de Paulo. Foto Laza que le da la bola a lo suyo. Quiere correr, quiere correr. Amena Bársaro se quiere frenar ahora. Meterse para adentro. Va y fintas. Siete metros correctos. Hay siete metros. Cuando le intentaba Chabando la Isola. Siete metros favorables a la Amena Bársaro. Para mí correcto. Le agarraron el brazo a la hora de tirar. Y siete metros para Amena Bársaro. Al lanzamiento. Miquel Iraeta amaga uno, amaga dos. Para adentro. Gol de Miquel Iraeta. Aprieta los puños. Se va al banco. Ocho, diez. Nuevamente estira de renta. El conjunto de Amena Bársaro. Quince cincuenta y nueve. Perdón. Veinte minutos. Diecinueve cincuenta y nueve. Veinte minutos. El de lo que va de partida del pandero. Manda dedo. Amena Bársaro. Ahora mismo. Amo y señor del cuarenta por veinte palmeños. Diego Reyes. Alberto Ruiz. Diego Reyes. Ha entrado en cancha. Carlos González. Diego. Alberto. Puerba parada de Paulo Tolaza que levanta la cabeza. Viene fuerte Miquel Amilivia que quiere correr el contraataque. Bola al extremo. A punto de perder la pelota. Se pausa. Se frena. Van a jugar en estático. No valió la primera opción de correr. Qué listo es. Qué listo es Miquel Amilivia. Vamos a jugar. Bola. Para en el centro para Miquel Iraeta. Qué permuta posición con Chabal dola y sola. Miquel se va para adentro. Golpe franco. Lo intentaba Miquel. Hay golpe franco. La bola que será a la línea discontinua a los nueve metros. Ya lo pone en movimiento. Eneko Goenaga. Chabal con la pelota en el centro. Miquel Iraeta pierde la pelota. Lo que es lo mismo. Vamos a recuperar Alberto. Bola para Nacho del Castillo. Se quiere ahí. Pide un poquito de pausa desde atrás. Pide un poquito de pausa porque estaba Alfonso. Van a hacer el cambio ofensivo. Se sienta Alfonso López. Y entra Julio Moriado. Ya tiene el ataque. Todos los peones puestos. El conjunto palmeño para intentar el ataque. Ahí va Carlos. Con Diego Reyes. Alberto Ruiz. Quería meterle el balón a Julio Moriado. Que lanza. Parada de Paulo Toraza. Y ahora sí. Ahora lo defendieron bien. Ahora estaban fuera de la línea de 6 metros. El reloj que sigue corriendo impasible. Nos quedan 8 minutos 15 segundos para llegar al descanso. Alberto Ruiz. Que finta. Se quiere ir para adentro. Golpe Franco. Me dice Alberto. Que mira donde estoy. Pero la falta empezó fuera. Y es golpe Franco. Correcto por los colegiados. De lateral a lateral. Carlos González. Que se levanta. Que rectifica. Que lanza. Golpe Franco. Y vemos como Mikel Iraeta se va al cambio. Y entra rápidamente en su posición en 6 metros. Joshua Torraza Gatti. Carlos González. Tercer pase. Bola para Alberto Ruiz. Está en advertencia de pasivo. Bola para Julio Morgado. Golpe Franco. Cuarto pase. Le quedan 2 al conjunto palmeño. Si no. La gestoforma del árbitro será llevarse la mano al reloj de pasivo. El quinto pase para Alberto. Se levanta. Bola para Julio Morgado. Se da la vuelta adentro. 2 contra 2 de Alberto. Y Julio. Que acaba marcando el pivote de Lora. 9-10. Y como siempre. Mojido. Un gol arriba. Amen. Que da Barçarao. Siempre mandando en el marcador el equipo de Hugo Xavier Sánchez. Mikel Iraeta. Que pide tranquilidad a lo suyo. Marca pantalón. Chabando la isola. Vienen los procedimientos en ataque. Mikel Iraeta. Bola hacia Martínez. Que quiere correr desde el extremo. Meterse para adentro. No puede. Golpe Franco. Hay golpe Franco. Nuevamente. Le pide lo suyo. Ahora Mikel Iraeta. Que se meta a doble. Mikel Martínez. Aparece Mikel Iraeta. Se quiere meter para adentro. Bola atrás para Milibia. Ese balón que llega a 6 metros dentro. Lo marcó. Y le salió. Se metió a doble. Mikel Martínez. Cogió las pelotas. Se giró y para adentro. 9-11. Sigue mandando a Menada. El Salaos en Palma del Río. A punto ahí de perder la pelota. Diego Reyes se le escapó. 23-41 de tiempo. Primera mitad. Pabellón Municipal. El Pandera en Palma del Río. Partidazo de la jornada. No porque los dos equipos estén arriba. Sino de la importancia que tienen estos dos puntos. Balón para Jesús Morales. Diego Reyes. Carlos González que coge el centro. Alberto. Carlos fuera. Lanzamiento de Carlos González Villegas. Fuera. Y le toca atacar a Menada. Barzalú. Ojo que viene, que viene, que viene. Parada de Ignacy. Rechace. Lo cierra Alfonso López. Golpe franco. Se la jugó con todo. Mikel Amilivia. Amilivia. Se la sacó Ignacy nuevamente para ponerse a uno el conjunto palmeño. Llega tarde en la ayuda. Se tiene que ir dos minutos al banco. Se ha dado la isola. Le contactó en la cara. Sin querer, por supuesto. A Diego Reyes. Él se disculpó. Mira, se lo protesta ahí. Hugo Xavier Sánchez a su jugador. Si llega tarde, soltó el brazo. Siempre con la disputa del balón en juego. Pero dar en el rostro. Está penalizado con esos dos minutos. Dos minutos para Menada Barzalú. Defenderá con uno menos. Reloj que sigue corriendo. 5'24". Alberto. Nacho del Castillo. A una mano. Se la paró una mano. Paulo. Aprieta el puño. El conjunto palmeño que la tuvo para ponerse a uno. Pero ahora el que la tiene es a Menada Barzalú. Con el handicap de tener uno menos. Para ponerse tres arriba. 5 minutos para el descanso. Balón. El más importante del partido. Para Menada Barzalú. Viene fuerte. Ya tiene la superioridad. Para adentro. Jari Techeberri adentro. Tres arriba. Vuelve a tener la máxima renta favorable. El Amenada Barzalú. A 4 minutos 40 de llegar al descanso. Lo decíamos. Juegan bien al balón mano. El Amenada Barzalú. Hay que tener cuidado. No le estaban saliendo las cosas. Ahora mismo en Palma del Río. Perfecta. Ahora se hunde la defensa. Mira. Mira. Se habla. En eco. Con Josu. Y le decía. Hay que ser a tuyo. Se hundió la defensa. Gol de Alberto. Torre. 10-12. Todavía con algunos segundos de inferioridad numérica para el conjunto vasco. 10-12. Bota la pelota. Miquel Martínez. Para Miquel. Ahora coge el centro Ander Ballesteros que ha entrado en cancha. Perdón. Era Jari Echeverría. Pierde la pelota. Recupera Nacho del Castillo. Bola para Eloy Cruz. Nacho del Castillo. Eloy que viene fuerte. Sale de la finta. Bola para Nacho. Recupera Miquel Martínez. Pero hay golpe franco. Tres minutos cuarenta. Alberto. Diego Reyes que quiere salir de la finta. Bola para Jesús Morales. Golpe franco de nuevo. 1-2-3-4-5-6. Recupera al último hombre. Al hombre excluido. La mena Barzarao. Nacho del Castillo con Diego Reyes. Quieren el uno contra uno irse. No puede. Golpe franco. Buena defensa. Ahora de Edeco Goenaga. Se miran los colegiados. Y va a seguir jugando el Arde Palma del Río en estático. Julio Morgado con Carlos González. Esa bola para Alberto Ruiz que viene. Amplio Alberto. 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 Se le escapa la pelota a Carlos González. Recupera a Miquel. A mi bilivia. Bola para Miquel que escoge el centro. Eneco. Miquel viene fuerte. Eneco que entra con todo ataque. Ataque. La provocó nuevamente Nacho del Castillo. Ojo no hay portero. Fuera. Se la jugó. O entre se la jugó Ignacia Meya. Para Jesús Morales no pude cogerla. La portería que estaba vacía no entró. Pues seguimos 10 a 12. Y la bola para Mená Barzalú. El reloj que sigue corriendo. Menos de dos y medio para llegar al descanso. Se mete a doble. Hoy en Valenciaga. Menciaga. La primera línea. Miquel Iraeta. Quiere meter el balón. A punto de robar. La roba Lar de Palma del Río. La roba Alfonso López. Diego Reyes. Jesús Morales. La paró. El rechace Nacho. Dentro. Nuevamente Nacho del Castillo. Estando atento al rechace. Saca otro balón. Paulo. Osto Laza. Que está siendo uno de los mejores de la tarde de hoy. Pero Nacho del Castillo García. O Ignacio. Como es su nombre. 11-12. Se vuelve a poner a uno. Ha tenido la máxima nuevamente a Mená Barzalú. Ahora se ha puesto a uno Lar de Palma del Río. Ahora lanzamiento de Miquel. Golpe franco. Miquel Iraeta. Hay golpe franco. Ahí va Miquel al cambio. Y entra en cancha Alberto Aguirre Zabalaga. Para jugar. El minuto 25 que queda antes de llegar al descanso. Viene amplia. Ayosu. Balón para Alberto. Se va con todo. La paró. Ojo. A la salida el contraataque. Nacho del Castillo para empatar. Gol. De Nacho del Castillo. 12 iguales. Y queda un minuto para el descanso. Ojo que en estos últimos minutos. Le acaba de comer toda la renta. Lleva los primeros 27 minutos. Viendo por delante a Mená Barzarao. Y el ar de Palma del Río. Que empata el partido a 12. Aparece Ney con el apoyo de Pivote. Joaquín Jiménez. Nuevamente para Alberto Aguirre Zabalaga. Bola hacia atrás para Ander. Se va a levantar Alberto. Fuera el lanzamiento de cadera. Ojo. Nuevamente. Salida el contraataque solo. Gol. De Nacho del Castillo. Midió mal ahora. A Paulo Toraza. Y el pandero que se levanta. 13 a 12. El conjunto local que le da la vuelta. Tiempo muerto a Mená Barzarao. ¿Cuándo? Que nos quedan 26 segundos para llegar al descanso. 11. Perdón. 13 a 12. Ojo. Que nos quedan 26 segundos para llegar al descanso. 10 a 12. El jugo. El partido. El partido. El partido. El partido. Te met Glór和 Al-Najon. Menos mal que el DJ quita ya la música hombre Que nos quedan 26, 24 segundos Para llegar al descanso La tiene la mena Barzarao para irse con tabla Va a defender con todo el arde palma del río A ver como lo gestiona el equipo de Hugo Xavier Sánchez Juega la primera línea Javier, bola hacia atrás Para allá, Joaquín Jiménez Ahí va Joaquín, finta, se va Le quieren sacar la falta, el ataque, ataque Indica a los colegiados, se para el tiempo Uno pita ataque, el de centro pita golpe Franco, hablan por el intercomunicador Balón para el arde palma del río Se para el tiempo Ojo que quedan 3 segundos, se la juega Diego Fuera Nos vamos al descanso Con el marcador de alta aranja De palma del río 13 Amenábar Sarau 12 No, 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 no Gracias por ver el video.